Sobre el terreno ya es visible el sendero que en breve conectará el Polideportivo de Musquis con la Playa de la Arena a lo largo de la ribera del río Barbadún. Aquí podemos ver como se han pavimentado ya 500 metros con suelo aripac sobre una base de todo uno, con la idea de que pueda filtrar bien el agua cuando llueve. Hoy se está procediendo también a echar nuevo pavimento como el que vemos aquí sobre el suelo, sobre la aripac, entre el tramo del puente de la autovía y la Playa de la Arena, otros 500 metros. Y a fecha de hoy mismo podemos decir que sobre este paseo ya van mil metros lineales de pavimento echado. La empresa adjudicataria de las obras de regeneración de los márgenes del río Barbadún mira todos los días al cielo, porque la mayor parte de los trabajos que se están desarrollando actualmente dependen del buen tiempo. El vertido y la extensión del acabado de la superficie, un material formado por cal y arena con aspecto rústico que no forma ni polvo en verano ni barro en invierno, solo se puede realizar en días secos. Otros trabajos que han finalizado son los de desbroce de los 30.000 metros cuadrados de los taludes, limpieza de plantas invasoras y fumigación de las riberas. En esa línea la empresa viene trabajando tratando de generar un paseo accesible para la mayor parte de las personas y cómodo para ver. Esta es una ruta muy frecuentada por vecinos de Musquiz que les gusta pasear de aquí a la playa, por mí mismo también, que a veces lo utilizo. Además de los trabajos en cuanto a suelo se ha producido también sobre 30.000 metros cuadrados de lo que son los márgenes de las riberas, una eliminación de plantas alóctonas para posteriormente proceder a una revegetación de los cauces con plantas propias de la zona, con autóctonas. Se han plantado 4.800 especies, entre las que podemos encontrar árboles de muy diversa variedad. Hay fresnos, alisos, encinas, algún roble. Y lo que pretende es que aquí se genere un espacio con plantas propias de la zona. Para finales de junio estará acabado este tramo entre la playa de la arena y el polideportivo de Musquiz, pero el proyecto es mucho más ambicioso y el año que viene se pretende iniciar las obras para continuar hasta la ferrería del Pobal. Y es que la pretensión es generar en Musquiz un pulmón verde de ocio y esparcimiento para el disfrute de los vecinos. Y que la idea es que en un futuro pueda ser una copia o algo similar a lo que aquí se está haciendo en estos momentos. En definitiva, dentro de cuatro años nos gustaría poder ver un Musquiz con un pulmón verde a través de todo el río Barbadún, desde el Pobal hasta la playa, con ocho kilómetros. Ahora, en la fase en que estamos, vamos a ver finalizado en un plazo de dos meses, para finales de junio, el paseo que va desde el polideportivo hasta la playa, que abarca unos cuatro kilómetros. Tanto por el margen derecho del camino, como por el margen izquierdo, desde el restaurante Barbadún, antiguo Matadero, hasta el puente de San Julián. Luego ya ambos caminos, cuando llegamos al puente de San Julián, confluyen en un único vial y desde aquí hasta la playa de la arena, pues irían por este lazo. El tramo comprendido desde la ferrería del Pobal hasta la iglesia de San Juan se encuentra todavía pendiente de las autorizaciones de organismos supramunicipales como URA. Para la ejecución de estos trabajos de regeneración de los márgenes del río Barbadún, presupuestados en 380.000 euros, el Ayuntamiento de Musquis cuenta con una subvención del Gobierno vasco. Entre los operarios que están aquí trabajando se encuentran seis desempleados de la localidad.